Un venezolano identificado como José Jaime C. Bracamontes, quien figuraba con alerta roja por la Interpol emitida por Turquía por el hurto calificado de 39 lingotes de oro, fue capturado en Valledupar cuando pretendía salir de la ciudad con rumbo hacia Montería, donde pretendía salir por Necocli hacia los Estados Unidos. Migración Colombia-Valledupar hizo entrega al enlace Interpol en Valledupar de este sujeto para que responda en Turquía por dicha acción punible. Un hombre de nacionalidad venezolana fue capturado por las autoridades del Departamento del Cesar al ser requerido por la Interpol por el delito de hurto agravado. Se trata de Juan José Aimes Bracamontes, quien en compañía de tres sujetos más presuntamente habrían hurtado 20 kilos en lingotes de oro que estaban guardados en un vehículo de propiedad de un joyero en Estambul, Turquía. CNC Noticias Valledupar conoció que esta persona era buscada con orden judicial en diferentes países desde el 12 de abril del 2011. De acuerdo con el reporte de las autoridades, al momento de la detención, Juan José Aimes Bracamontes pretendía cruzar la frontera para irse de Colombia. Por tal motivo, la autoridad de policía le da a conocer los derechos que le asisten como persona capturada por la conducta punible antes mencionada y es dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, informó el Comando de Policía en el Departamento del Cesar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.